Hola a todos, este es Luis y Grace y en esta ocasión vengo a presentarles un video lleno de perturbación ya que en este video musical se puede ver claramente el fallecimiento de un tipo puede ser por diversas causas o incluso fue una terrible coincidencia que los editores de este video musical no se dieron cuenta hasta después de publicar el video en televisión o en internet este suceso es algo aterrador y claramente muy poco probable ya que la probabilidad de que un tipo provoque su propia muerte a través de un video musical en el fondo es algo sumamente aterrador e inexplicable les mostraré el video y por favor cautela y comprensión recuerden que pueden dejar su opinión y pueden dejar más videos de este estilo en la caja de comentarios muchas gracias, corre video y y y y y y y Gracias por ver el video.